Cuando me grito En esa cruz En la que estabas Clavado tú Mi corazón Llora por ti Al saber que tú Sufriste por mí Mi amado Jesús Ahora te ruego Que no permitas Que me aparte de ti Porque yo quiero Cuando tú desciendas Volar contigo A donde tú estás Mi amado Jesús Mi amado Jesús Ahora te ruego Ahora te ruego Que no permitas Que me aparte de ti Porque yo quiero Cuando tú desciendas Volar contigo A donde tú estás A donde tú estás Yo quiero ir Señor Señor Yo quiero ir Ciencias a la presidencia Que me aparte de ti En la que estás En la que estás O lejos Conocer En la que estás Ciencias Gracias por ver el video